Quise volar y conocí la soledad Jugué el amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad, poder amar Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Salgo a buscar, porque estoy solo como ayer Mi corazón no aguanta más, la soledad Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, no sé vivir Solo otra vez, sin amor 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 Sin amor Ya no quiero estar tan solo otra vez, sin amor Solo otra vez, sin amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!